Depende de él por encima de todo. El otoño es mi época favorita del año. Al crecer, mi familia hacía un viaje anual a las montañas para ver el cambio de hojas. Pasaríamos el día caminando y una vez que llegáramos a la cima, veríamos un mar de rojo, amarillo y naranja en todos los árboles. A veces era como si los colores fueran tan brillantes que lastimaran tus ojos. Aunque cosas como las estaciones son confiables, sabemos que la vida no siempre es así. Las cosas cambian, lo queramos o no. Estoy tan agradecida de saber que las estaciones son confiables. No tengo que preguntarme si el otoño volverá o no el próximo año. Dios proporciona todo lo que los árboles necesitan para que las hojas caigan, crezcan y vuelvan a cambiar de color al año siguiente. Mientras escribo este artículo, me siento muy inquieta. La guerra se ha desatado en el Oriente Medio. Estamos intentando tener un hijo. Estamos intentando decidir dónde quiere Dios que echemos raíces para formar nuestra familia. A mi familia no la veo muy a menudo porque viven al otro extremo del país. Me gustaría decir que no me preocupo. Quiero decirme a mí misma que las cosas que están fuera de mi alcance no me tienen preocupado. Pero la verdad es que sí me preocupo. Fácilmente puedo agobiarme por las cosas que están fuera de mi control. Es en esos momentos en los que el enemigo lo único que quiere es que crea que no hay esperanza. Él quiere que piense que debo controlar mis circunstancias porque Dios no tiene el control. Y eso es totalmente falso. Mateo nos recuerda que sin duda Dios tiene el control. Así que no tenemos que preocuparnos. En cambio, podemos apartarnos y buscar el reino de Dios en todo lo que hacemos y con todo lo que somos. Cuando hacemos esto, podemos descansar tranquilas sabiendo que Él proveerá exactamente lo que necesitamos. Dios ve. Dios sabe. A Dios le importa. Así como Dios ve lo que los animales y las plantas necesitan para sobrevivir, Dios ve y provee exactamente lo que necesitamos. Pero más que simplemente sobrevivir, aunque sea por temporadas, Dios provee para nuestro florecimiento espiritual. En tiempos de preocupación, lo primero y más importante que tengo que hacer es recordar quién es Dios, su carácter. Dios es bueno, es amoroso, justo, paciente, soberano, bondadoso, todopoderoso, omnisciente y fiel. Centrarme en quién es Él me ayuda a apartar los ojos de mí misma y a dirigirlos a aquel que lo ve todo y mucho mejor que yo. Cuando somos apartadas espiritualmente, podemos poner nuestros ojos en el Creador y en nuestro Padre Celestial sabiendo que Él se encargará de todo lo que necesitamos. Puede que no sea necesariamente lo que queremos, pero sí exactamente lo que necesitamos. A veces, ni siquiera sabemos lo que necesitamos, pero Dios en su bondad continúa proporcionándonos. Dios sabe. Dios no solo ve, sino que también sabe. A la preocupación le gusta hacernos pensar que estamos solas. Dios, sin embargo, nos dice que somos sus hijas amadas. Primera de Juan 3.1 Nada está fuera de su alcance. Nada lo toma por sorpresa. En lugar de preocuparnos, podemos llevar nuestras peticiones, nuestros temores y nuestras preocupaciones. Filipenses 4.6 Él quiere saber de nosotras. Pablo continúa diciéndonos en Filipenses 4.7 Que cuando llevamos nuestras ansiosas peticiones a Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración es el antídoto contra la preocupación. A Dios le importa. Es más, nuestro Dios que todo lo ve y que todo lo sabe, se ocupa. No se trata de un cuidado que surge de la obligación o de la lástima, sino del cuidado permanente de su profundo amor. Jesucristo sabe lo que es ser humano. Él experimentó muchas de las mismas alegrías, heridas y dificultades de esta vida. El escritor de Hebreos nos dice que Jesús es capaz de compadecerse de nuestra debilidad. Por tanto, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia siempre que la necesitemos. Hebreos 4.15-16 Mateo 6.34 dice No os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se preocupará de sí mismo. Aunque es un mandamiento para los creyentes, está arraigado en la verdad de que Dios ha escrito todos los días de nuestras vidas. Su provisión no depende de mi capacidad. Él está orquestando todas las cosas para nuestro bien y su gloria. Cuando las cosas parecen fuera de control, o si al final de una larga y dura temporada parece lejano, debes saber que tienes un Salvador que va delante de ti, viene detrás de ti y está contigo cada día. Para los creyentes que han puesto su fe en Jesús, se nos da el mandato de perseguir su reino por encima de todo. No buscamos el reino cuando las cosas son fáciles y van bien, sino que lo debemos buscar por sobre todas las cosas. Mateo 24.35 nos dice El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. No necesitamos preocuparnos por el mundo, porque Dios ha prometido que a través de los creyentes, Él está construyendo algo mejor que durará por toda la eternidad. El mundo nos dirá que la preocupación es parte de la vida, o que si trabajamos lo suficiente, podemos mantenernos por nosotras mismas. Pero podemos apartarnos de las costumbres del mundo y descansar en nuestro Salvador. Cuando podemos confiar nuestros días a Él, eso nos libera para estar en la misión de amar a nuestro prójimo, compartir el Evangelio, servir al Cuerpo de Cristo, llevar el reino hasta los confines de la tierra. No nos distraerá ni nos detendrá lo desconocido en la vida. Podemos mantener la mirada fija y centrada en nuestro Dios soberano. Emily Ama a Dios grandemente.